¡Ey! ¡Ahí! ¡Qué grande es esto! ¿Lo grabaste eso? No, justo estaba enfocando para otro arco. Qué grande es esto de taco. Mita taco. No, fue de taco encima. Mita taco, Beto. ¡Viva, Viva, Viva! ¡Quiz! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Uff! ¿Cómo estás el tío? Está luchando ahí para... Para la figura, loco ¡Mira, mira! ¡No, no, no! 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 ¡Gracias! ¿Te ataje? No, te la cargo. ¿Dónde hay algo? ¡Uff! Andé a buscarla, loco. ¡Vale, viejo! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos!